saludos amigos de youtube bienvenido nuevamente ustedes saben dejar imán el bonitillo que te informa desde su canal cocina web vamos a meter manos rápido y antes no sé si ustedes saben hace dos o tres días salió la noticia de que un vigilante había ultimado con una escopeta a tres de sus compañeros que salió esta noticia se entregó de una vez a las autoridades o lo agarraron y éste no quería no quiso hablar en los medios que lo estaban entrevistando en mientras lo trasladaban a meterlo preso pero resulta que ya confesó y este mundo este mundo está feo feo y cada día se pone más feo resulta que el vigilante mató a sus tres compañeros porque había perdido 40 mil pesos oigan eso había perdido 40 mil pesos en unos juegos de dados oigan esto un joven vigilante de 27 años antes de leerle la información mi gente suscríbanse comenten comparten del en like activo la campanita de las notificaciones mi gente aquí dice mi gente la la información que jose pascual alejo el vigilante privado que último con una escopeta a tres de sus compañeros de trabajo en bonao confesó a los investigadores de la policía que cometió el triple crimen agobiado por una deuda que había contraído en un juego de azar oigan eso básicamente él explicó a las autoridades que él había perdido pero antes de dirigirse a su juego de a su lugar de trabajo él había perdido 40 mil pesos en un juego en un juego de esos de azar de dados específicamente esos juegos clandestinos entonces él estaba agobiado por esa deuda que le estaba le estaba preocupando entonces supuestamente lo llamaron para trabajar dice este él no quería trabajar pero al ver la insistencia del jefe y eso y que le corresponde a trabajar tuvo que ir automáticamente se le asignó una una tarea que tenía que hacer dentro del trabajo este se negó porque él llegó negativo él llegó bloqueado por esos 40 mil pesos entonces déjame hacer una pausa aquí él había llamado a su madre a eeuu para que le enviar el dinero y a familiares que viven aquí y parece que no se le enviaron el dinero o no se sabe exactamente qué fue lo que le dijo la madre el lío fue que él fue con esa preocupación para el trabajo y pasó lo que le estaba diciendo le asignaron un trabajo él estaba renegado negado negado el jefe que sí el que no entablaron una discusión le disparó al jefe a su compañero verdad a un vigilante también igual que él y a un ingeniero agrónomo que se encontraba en el recinto también dice la información que automáticamente le tiró foto le tiró foto a los cadáveres oigan eso y se lo envió a la madre a la madre que vive en los estados unidos verdad y esta fue la que hizo la denuncia esta la madre de este fue quien hizo la denuncia y fueron y lo apresaron en su puesto de trabajo dice el joven en su declaración dice aquí ellos no tenían problema conmigo son problemas míos de vicios perdí y debía dinero yo no quería ir a trabajar como les dije y el supervisor me dijo que fuera yo cogí para allá y ahí hice lo que hice no sé por qué lo hice dijo el confeso homicida al ser interrogado las víctimas fueron freddy antonio aquino de 72 años manuel arismendi garcía jiménez de 58 y el nicaragüense jose martínez arostegui en los cuales le envió a su madre las fotos del asesinato a través de la cuenta de whatsapp lamentamos esta tragedia ya el joven está apresado y nada que cumpla lamentablemente hay cuatro familias sufriendo no no solamente los tres falle la de los tres fallecidos sino la de él porque esa madre quien fue quien hizo la denuncia está sufriendo también dios que pase su mano sobre todo sobre toda república dominicana y nada esperemos que estas cosas no sigan pasando recuerden mi gente a suscribirse compartir comentar denle like este fue su canal cocina web make it